Más de 200 empresarios y directivos asistieron a la jornada NETIT, cómo mejorar la situación financiera de tu empresa, organizada por Castilla y León Económica en Valladolid con el patrocinio de NETIT, filial del grupo Everis. En el evento se explicó cómo funciona esta innovadora herramienta para que las empresas puedan compensar la deuda entre ellas. NETIT es una red de empresas que pueden compensar sus deudas, lo que les deben, con lo que deben ellos, de forma que no necesiten acudir a la financiación externa para poderse financiar y tener tesorería. El encuentro controla con la presencia de varios expertos, empresarios y directivos, como Carlos Villar, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Gerardo Gutiérrez, presidente de GADEA, Miquel Calvo, consejero delegado del Grupo Norte, Marto Urrado, directora general de Toro Finance y Moisés Menéndez, consejero delegado de Fitalent, del Grupo Everis, entre otros. Mar Sancho, directora general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, explicó los instrumentos de apoyo financiero de la Junta durante la clausura de la jornada, en la que también intervino Eduardo Serra, vicepresidente de Everis, para analizar los nuevos negocios como complemento a la consultoría tradicional. España, la economía española ha iniciado la senda de la recuperación, ahora mismo el cuello de botella está en la financiación de las empresas, que no llega porque la financiación pública tira mucho y hay un límite. Esa es la situación, es ahora el cuello de botella que impide un crecimiento más rápido y más pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!